1908 Templo de Los Ángeles Parque Guadiana Durango, México Un templo de los franciscanos A pie del Parque Guadiana Hermoso templo Hermosas pinturas Nada que envidiar a cualquier museo Un templo franciscano Y la pintura es un templo Bordeca Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.